Amigos síganme en Instagram que estoy haciendo varias historias que yo sé que les va a servir de varios tips y varias cosas que estamos haciendo al día Así que vayan a mi Instagram y miren las historias Ya después de unas vacaciones volvimos al canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video Para este video vamos a ver una aplicación que en serio también les va a servir mucho Voy a hacer varios videos de varios tips de aplicaciones que en sus iglesias y a ustedes como músicos les va a ayudar muchísimo Para el video de hoy vamos a ver una aplicación muy interesante que se llama Capricio Esta aplicación es gratis para Android Si quieren esta misma aplicación pero para iOS tiene un nombre diferente dejen aquí en los comentarios y voy a hacer un video para iOS, para Apple ¿Qué es lo que hace esta buena aplicación que se llama Capricio? Lo que hace es algo muy sencillo y es modular las canciones, cambiarles la tonalidad a las canciones Esto es muy bueno para los cantantes, para los guitarristas, para cualquiera ¿Por qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que en su iglesia les dicen Ey, yo quiero tocar la canción Eres Todopoderoso Esa originalmente está en Re Y les dicen, ey, quiero tocarla por La Entonces ustedes dicen, uy, ¿qué tengo que hacer? Entonces esto es algo muy sencillo con esta aplicación La pueden estudiar en esa tonalidad Les va a ayudar, es algo muy chévere Ustedes incluso, digamos, acá tengo la canción Tus Cuerdas de Amor de Julio Melgar Lo único que tienen que hacer es evidentemente descargar la canción en su celular En este caso es un Android Y simplemente descargan la aplicación que se llama Capricio Lite Que es la versión gratuita Está la versión Pro que vale un dólar Vale tres mil pesos colombianos Muy económica que si quieren tener la versión Pro Pero con la versión gratuita basta Entonces simplemente lo descargan Tienen la canción y suena original La canción original, normal Ahora, si yo quiero modularla Voy a modularla medio tono arriba La canción originalmente está en Fa Entonces en este caso está en Fa sostenido Porque le subí medio tono Voy a llevarla a Sol Subí de tonalidad Obviamente entre ustedes le suban, le bajen la tonalidad La canción se va a distorsionar un poco Pero yo creo que lo más importante es poderla estudiar Si ustedes les dicen que la canción Originalmente en este caso está en Fa Y les dicen que vamos a subirla a un tono Pues simplemente le suben un tono Y ya, es muy sencillo Igual ya les voy a enseñar todo bien, bien exactamente como es También sirve para la velocidad y muchas cosas Así que quédense en el video y aquí vamos Listo amigos, ya estamos ahora sí con esta aplicación La aplicación sale así como ustedes lo están viendo aquí Sale por default Lo que ustedes primero tienen que hacer es descargar la canción En este caso yo descargué la canción Te doy Gloria ¿Cómo lo hacen para descargar? En mi caso, bueno, la descargan La tengo en Downloads Se van aquí Aquí, ¿cierto? Aquí arriba Y le colocan Explorador Y en el Explorador Deben estar lo que son Está, bueno, desaparecen todas las carpetas Y usted le coloca el Downloads Y aquí pues yo descargué estas tres canciones Entonces pongo Te doy Gloria Y automáticamente ya suena ¿Listo? Y automáticamente la canción ahí les va a aparecer Algo muy sencillo Ahí la tienen ¿Sí? Ya después de que la tengan Lo que deben hacer es Aquí arribita Así les va a aparecer Y aquí arriba Le opriman aquí Y aparece esto Que es donde podemos editar la canción Tenemos tres tipos de ediciones Bueno, dos ediciones Y una que es un Loop Que nos sirve bastante La primera es la velocidad Que está al lado izquierdo Ustedes le ponen Play Y si ustedes aumentan esto Hacen la canción más rápido O viceversa Para este lado Más lenta Entonces esto para que sirve Obviamente para ustedes Que quieran practicar alguna canción Una parte, un solo Que les quede muy rápido Lo pueden hacer más lento Y con esto lo pueden hacer Muy práctica esta aplicación Lo otro es un Loop Es un Loop Un Loop como así Y entonces voy a practicar Esta parte Digamos, quiero practicar este solo Activo el Loop La que me salgo Quiero practicar eso Entonces espero un momento Oprimo ahí Y luego cuando acabe Lo vuelvo a exprimir Y vuelve a esa parte Y vuelve y la repite Y luego uno lo vuelve a hacer Como un Loop Y ya Y otra vez Lo desactivo Eso es lo que hace el Loop Como que te Tú puedes seleccionar una parte Y lo puedes repetir y repetir Como un Loop Ahí está Y una de las partes Más importantes Es la que está a la derecha Que es Modular ¿Cierto? La canción originalmente Está en Do ¿Cierto? Ahí estamos en Do Si yo lo muevo un poco A la derecha ¿Cierto? Subió medio tono O sea, ya ahora Está en Do sostenido Si yo lo subo Otro medio tono Estamos en Re La canción aquí está en Re O sea, ya las notas Estaban Entonces esto es algo muy chévere Para las personas que quieran estudiar la canción Así en el caso de los guitarristas Digamos en este caso El intro El intro originalmente Nosotros lo tenemos aquí ¿No? Que estamos en Do Si vamos a ir a Re Pues subimos un tono Un tono en la guitarra Son dos trastes Entonces esto es Do Medio tono Do sostenido Medio tono Re Sería aquí Sencillo Entonces ¿Qué hacemos? Le ponemos Play Y practicamos encima en Re Y ahí está ¿Cierto? Ahora Si les piden la canción Medio tono atrás Pues en vez de ir de adelante Aquí está original ¿No? Está en Do Medio tono atrás Sería en Si Sería aquí atrás Y ahí estamos en medio tono atrás La original está acá Do Medio tono atrás En Si Sería acá En Si Todo sería así Todo lo corre en medio tono atrás Digamos esa parte también Todos los acordes Sencillo Aquí está Digamos en este caso También algo sirve mucho Para los cantantes Bueno Lo que acaba de ser También para todo el mundo Pero para los cantantes También es muy importante Porque digamos Un ejemplo Digamos esta canción Digamos esta canción VG Putman Glorioso Entonces en este caso Esta canción Originalmente Voy a dejarla acá Todo está ya original Esta canción está en Si Entonces digamos En mi caso Que a veces tengo que cantar Esta canción Está en Si Y me queda muy alto Glorioso Como esta parte Y te cantamos Glorioso Muy alta ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que intentamos hacer? La bajamos a Sol ¿Cuánto le estamos bajando? Le estamos bajando dos tonos De Si Medio tono atrás de Si Si bemol Medio tono atrás de Si bemol La Medio tono atrás de La La bemol Y medio tono atrás de La bemol Sol Aquí la canción está en Sol Obviamente Al cambiarle mucho la tonalidad La voz se distorsiona Muchas cosas se distorsionan Pero no importa Ustedes la intentan estudiar así Y en la guitarra Lo mismo Entonces digamos Acá voy a intentar Colocarle el corde de acá Entonces digamos A mí obviamente Me queda mucho más cómodo Cantarla así Aquí va Gritaré, gritaré Porque he oído en Dios Cantaré, cantaré Porque soy el Señor Bien Declararé Cable como tú Queda mucho más cómodo En este caso también lo mismo Pasa para la tonalidad De niña Digamos hace poquito Queríamos cantar Tus cuerdas de amor Pero en versión mujer Entonces esta es la original La original está en Fa ¿Cierto? Está en Fa Pero mi esposa Le iba a cantar Dos tonos más arriba ¿Cierto? Entonces digamos Así sería el coro Voy a hacer un loop En el coro Aquí va Este sería el coro ¿Cierto? Y aquí Entonces mi esposa La cantaba Dos tonos más arriba Acá Levanta El que me da paz Y aquí sería la guitarra Entonces tomense adelante Sería acá Te va a bajar ¿Cierto? Entonces digamos Esto obviamente sirve mucho Para los cantantes Y para todos los músicos Descárguense esta aplicación Es gratis en la App Store Recuerden que si quieren La aplicación Esta misma aplicación Así tal cual No la encuentran en iOS Pero si quieren Una aplicación en iOS Que haga lo mismo Déjenmelo saber aquí En los comentarios Y con mucho gusto Esta semana También se los voy a subir Entonces Nos vemos En un próximo video Listo amigos Muchas gracias por ver este video Espero les haya servido Les haya gustado Si les gustó este video Denle like Compártanlo Suscríbanse a este canal Si quieren este mismo video Pero para iOS O para Apple ¿Cierto? Que es la versión de Apple Déjenme aquí en los comentarios Es una aplicación Totalmente diferente Lo más probable Creo que esta también es gratis Entonces Déjenla ahí Y pronto voy a hacer ese video No olviden suscribirse a este canal Si quieres apoyar a este canal Haciendo alguna donación Abajo en la descripción Les voy a dejar toda la información Y nos vemos en un próximo video No olviden suscribirte A todas mis redes sociales Que están aquí abajo No olviden que todos estos trastes Hay mucho que aprender Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos en un próximo video Chao